Música Destino especial al sur de Brasil, sede de la Copa del Mundo, Porto Alegre quiere ganar las Américas. Los invito a conocer esta ciudad llena de tradiciones y sorpresas. Música Nos, como todo Brasil en este momento, Porto Alegre, Música está tendo uma revolução em termos de obra, de infraestrutura, de qualificação e de preparação para o turismo em todos os sentidos. Com ampliação da rede hoteleira, qualificação da sua área de gastronomia de uma maneira mais forte, preparação em língua estrangeira no nosso trade turístico de uma maneira geral. E temos ligação direta com a Europa também, através da TAP com Portugal, que abre as portas de toda a Europa num canal, uma ligação direta aqui com o extremo sul do Brasil. Música De la mano de Miller, nos invita a realizar a salida mais hermosa que se pode hacer em Porto Alegre, um passeio por el soñado rio Guaiba. Música 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 Jeraton Porto Alegre está localizado en el sur de Brasil, en el estado Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, que é a capital do estado. Nosotros estamos localizados en el barrio más importante e más elegante, como se dizent português, el más enfim hermoso, que é Moinhos de Vento. Estamos localizados en esta área onde estamos rodeados de restaurantes, cafés, de una vida nocturna y una vida diurna que tiene el barrio excelente. Tenemos 171 habitaciones, también contamos con un centro de convenciones con más de mil metros cuadrados. Tenemos lo que es un restaurante en el quinto piso donde servimos el café de la mañana, o sea el desayuno, y tenemos en el área del último piso, el piso 22, tenemos lo que es el área de piscina y tenemos el área del Sheraton Fitness, que es la parte del gimnasio, y el área del spa con saunas, saunas secas, saunas húmedas. Digamos que tenemos todo lo que se puede ofrecer, como comentaba antes, como un hotel cinco estrellas. La suite presidencial es donde estamos ahora, que después la verán más, vamos a mostrar un poco más de esta suite. Por aquí, bueno, presidencial, pasan los presidentes, hemos tenido al presidente Lula, al presidente Dilma, a presidentes latinoamericanos también que han pasado por aquí, y artistas, bueno, como tú mencionaste, el año pasado estuvo Paul McCartney, hace poco estuvo Shakira, la semana pasada estuvo Ricky Martin, y así, como tú dijiste, vienen más shows acá a Puerto Alegre, en breve está Pearl Jam, en breve está Justin Bieber, en breve está Ringo Starr, Eric Clapton, o sea, todo el mundo viene por acá, para Porto Alegre, ¿no? Y como tú dijiste, realmente Porto Alegre se transformó en un lugar muy importante dentro de Brasil, donde llegan esos shows internacionales, y realmente con mucho éxito, ¿no? y gamma, porque ya está mal Shyamalan. ¡Vamos a ver! de amor, de elegancia principalmente. Miller, después de cuatro años fuera del Brasil, decidió volver a Porto Alegre por ser un perfil de público bastante exigente. Todo el mundo viene de varios estilos musicales, todo el mundo está gustando el electrónico, pero las personas no tienen un gusto muy apurado. También es otro motivo de este evento, es porque Sheraton es el primer hotel en Brasil que empieza a tener Miller en todos sus apartamentos, en el lobby bar, aquí en el pool bar también. Entonces es una forma de blindarnos este encuentro, esta parcería positiva de marcas, de marcas premium, que tiene todo a ver Sheraton e Miller, y este pueblo lindo que están viendo ahí. El secreto de la balada está en personalidad, pura personalidad, envolver esto durante la música, durante el clima de la fiesta, y envolver las personas en eso, el público de la fiesta dentro de su personalidad, en su música. Es muy fácil hacer festas mágicas y apoteóticas, porque tenemos la mejor receita que está aquí, inclusive de mi lado, son las mujeres bonitas, porque el Brasil, el mundo, todo el mundo quiere ver mujeres bonitas. Los segredos son las personas como nosotros, que adoran la noche, personas finas, que adoran beber, comer bien en Puerto Alegre. Toda vez que te encuentro, por ejemplo, en un restaurante, tú vas a jantar y beber, y eso hace la noche en Puerto Alegre, siempre. Y paseando por fiestas exclusivas, dentro de Brasil viajamos a Sao Paulo, donde Melissa Morales estuvo en otro increíble evento con lo mejor del público paulista. Mira, a Miller, en realidad, tiene un diferencial, un posicionamiento diferente. Consequentemente, creo que atrae un público diferente, con una motivación diferente, con una voluntad diferente. Ah, hay que experimentar, gente. Hay que experimentar. Es Miller Time. Bueno, en realidad, el posicionamiento de Miller es muy claro. Es una cerveja premium, entonces, en realidad, el trabajo fue conseguir identificar quiénes son las personas, cuáles son las casas, como los restaurantes y hoteles, que tienen un perfil de Miller. Y el desafío es pasar y enseñar a todo este grupo sobre los valores de Miller, y entonces, producir el producto en el mercado. En los tres meses que estamos desarrollando una serie de proyectos juntos, nos fuimos invitados a un único site del Brasil, convidado a entrar a Moscou, con una serie de brasileños. Lo que puedo decir es que fue la mayor experiencia, porque a gente festas, restaurantes... Achar a Miller una cerveja no muy leve, no muy pesada. Y el proceso de ella, que es parecido con hacer chope, acaba ficando más fresco. Só... yo gosto mucho de Miller. Mira, yo creo que ella se comporta diferente con el público. Eso es una cosa legal. Yo creo que ella trata el público de una manera diferente. Es cool, es low profile, es bacana, es chic, es super premium. Es un producto maravilloso, ¿no? Es un producto que tiene todas las características más perfeitas que a gente pede. Un buen producto. Nada como trabajar para una buena marca. Entonces hay eso que ya es muy legal. Ahora, hacer con que esto sea una celebración de personas y conseguir ese resultado, ese es el gran barato. Y es eso que yo creo que vamos hacer. Para hacer esas personas sentirem lo que es la filosofía, lo que es la alma de esta marca. Y por qué que ella propone tanta alegría y por qué da tan cierto. En el próximo bloque nos espera otra fiesta VIP. No te pierdas la exclusiva fiesta de Miller en el aeropuerto Carrasco de Montevideo, Uruguay. No te muevas de ahí. Esto es eSpecial Fashion Travel Miller Tenure Draft. ¡Suscríbete al canal!